Mis raíces, la marimba Mis raíces, la marimba ¿Qué tal amigos? Buenos días Mucho gusto, es un placer enorme saludarles esta mañana por este canal, por esta radio de Unicatch, Radio Unicatch FM Muchísimas gracias por sintonizarnos, pues bueno, quiero también decirles, muy contento, trabajar con el ingeniero Samayoa siempre va a ser un gran, gran placer La verdad es un honor estar con él, aquí en esta mañana justo con el ingeniero Samayoa en los controles técnicos y por supuesto también toda la programación, todo lo que es producción es con el ingeniero Muchas gracias una vez más, vamos a iniciar ¿Cuánta gente no le gusta esta agrupación musical de Chiapas? Esta gran orquesta la verdad es muy afamada, tiene muchos adeptos, algunos lo siguen con frecuencia Pues bueno, ya hemos escuchado muchos de sus éxitos con la dirección del queridísimo amigo, gran maestro, gran ejecutante de la marimba Danilo García, Danilo Gutiérrez, perdón, Danilo Gutiérrez García Pues estamos contentos de haberlo conocido Amigos, vamos a escuchar esto que se llama Popurrí Sonora Con la perla de Chiapas, por supuesto Amigos, vamos a escuchar esto que se llama Popurrí Sonora Olé, 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 olé Le gritaban en coro a un chamaco sin miedo Que al tirarse en el ruedo se enfrentó con el toro Con la capa y la espada quiso ser valeroso Pero el toro furioso le tiró una cortada Ajá, que me saquen del ruedo pronto, pronto, que no es igual Ajá, yo quisiera encontrarme al mismo tonto que me empujó Ajá, yo he pagado por ver una corrida sensacional Ajá, y me bebo en el ruedo pronto, pronto, que no es igual Que me saquen del ruedo Que me muero de miedo Por favor yo lo imploro Que me saquen del ruedo Olé, 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 olé Le gritaban en coro a un chamaco sin miedo Que al tirarse en el ruedo se enfrentó con el toro Con la capa y la espada quiso ser valeroso Pero el coro furioso le tiró una jornada Ajá, que me saquen del ruedo pronto, pronto, que no es igual Ajá, yo quisiera encontrarme al tipo tonto que me empujó Ajá, que he pagado por ver una corrida sensacional Ajá, y me veo en el ruedo pronto, pronto, que no es igual Que me saquen del ruedo, que me muero de miedo Por favor yo lo imploro, que me saquen del ruedo Ajá, y me veo en el ruedo pronto, 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 pronto Habla con tu corazón, no digas nada Y luego me dirás que no te quiero ¿Por qué pretendes en decirle a todo el mundo Que solo libertad de mí tú quieres? Yo trataré de mil maneras complacerte Pero no vayas otra vez a arrepentirte Y si algún día tú decides a buscarme Y si algún día tú decides a buscarme Y si algún día tú no te hiciste Yo trataré de mil maneras complacerte Yo trataré de mil maneras complacerte Pero no vayas otra vez a arrepentirte Y si algún día tú decides a buscarme Dale por muerto aquel amor que no quisiste Yo trataré de mil maneras complacerte Yo trataré de mil maneras complacerte Pero no vayas otra vez a arrepentirte Y si algún día tú decides a buscarme Dale por muerto aquel amor que no quisiste ¡Gracias! Música 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 He perdido para siempre lo que fuera de mi vida un gran amor He perdido por cobarde lo que tanto venero mi corazón Yo no quise hacerle daño Ni llevarla por caminos en dolor Y hoy me alejo como extraño Dando paso a la razón Y aquí estoy entre botellas Celebrando con el vino mi dolor Celebrando a mi manera La derrota de mi pobre corazón Y si acaso ya inconsciente Agobiado por los humos del alcohol No se burlen si le grito Y si entre lágrimas le llamo Todo tiene su razón Música 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 Y aquí estoy entre botellas Celebrando con el vino mi dolor Celebrando con el vino mi dolor Celebrando a mi manera La derrota de mi pobre corazón Y si acaso ya inconsciente Y si acaso ya inconsciente Agobiado por los humos del alcohol No se burlen si le grito Y si entre lágrimas le llamo Todo tiene su razón Música 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 A las once chilaquita A las doce es el partido Y cuando están en la cancha Y cuando están en la cancha Comienzan las abalancas Para la pelota falla 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 Música Toma la pelota chavarreña Hace un medio pase para acá Ahí la toma Cholo Díaz Otro medio pase para allá Toma romamente chavarreña Hace un medio pase para atrás Ahí la toma Héctor Herrale Y gol 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 Para la pelota vaya, para la pelota paga Para la pelota vaya, para la pelota paga Toma la pelota chavarrellas, hace un medio pase para allá Ahí la toma Cholodilla, otro medio pase para allá Luego nuevamente chavarrellas, otro medio pase para atrás Y ahí la toma Héctor Hernández ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Mis raíces, la marimba Bien amigos, saludamos a nuestros amigos que gustan de la marimba A todos aquellos amantes que de alguna u otra manera siguen todos los días Todo lo que pasa en relación a la marimba Raúl Vera Con sus escritos, con documentales acerca de este instrumento Saludamos también, por qué no, al maestro Samuel Amante de la marimba chiapaneca y guatemalteca Por supuesto también Raúl Vera hace viajes con frecuencia al hermano país Para tener más datos acerca de estas agrupaciones famosas Y a todos los amigos que nos siguen en el radio Por internet también, un abrazo enorme Estamos escuchando la corona de, perdón La marimba perla de Chiapas Que dejó mucha huella Aún siguen en actividad musical Pues para, haciendo como un homenaje Al maestro, grandísimo maestro Danilo Gutiérrez A los profesores de música también de marimba De la facultad de música Un abrazo enorme a Israel Al maestro Roberto Palomeca Hilario A maestra Jenny Y todos en donde quiera que estén Vamos a seguir disfrutando en esta mañana De estas famosísimas composiciones de música latina Música tropical Bueno, escuchamos Yo no fui con la perla de Chiapas Música tropical 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 ¡Gracias! 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 Mis raíces la marimba Prácticamente esto, lo que usted está escuchando es lo que se llevan estas grandes orquestas en los bailes, en aquellas verbenas, incluso tienen nombres muy específicos en algunas partes de nuestro estado. Creo, no sé qué tanta diferencia haya, por ejemplo, que es una zarabanda, ¿no? Son eventos donde llegan las grandes orquestas y pues hay que pagar la entrada y a bailar. Ya luego les comentaremos, invitamos a nuestros amigos que en un programa posterior tenemos la visita del gran periodista Raúl Vera. Y bueno, vamos a tocar el punto esto de las marimbas orquestas, lo que es este tipo de agrupaciones que está enmarcada dentro de la evolución de la marimba en Chiapas. En programas anteriores, maestro Vera habló sobre los cuartetos, sobre la marimba que empieza a tener gran, gran presencia aquí en Tuzla y la parte de San Cristóbal, pues con estas agrupaciones, cuartetos, sextetos. Vienen los años muy importantes, no sé, los cuarentas, los cincuentas, cuando escuchamos esto. Bueno, por lo pronto vamos a seguir disfrutando de las obras del maestro Danilo Gutiérrez, donde se hacen así muy prolongadas precisamente para que, bueno, los que bailan disfruten a lo máximo. Escuchamos esto que se llama Camarón Pelao, Corona de Chiapas. Camarón Pelao, ¿tú quieres? Camarón Pelao, te doy, Camarón Pelao, ¿te lo prefieres? ¿Dónde está listo y con limón? Camarón Pelao, ¿tú quieres? Camarón Pelao, ¿te doy? Camarón Pelao, ¿te lo prefieres? ¿Dónde está listo y con limón? Camarón Pelao, ¿tú quieres? Camarón Pelao, ¿te lo prefieres? ¿Dónde está listo y con limón? Camarón Pelao, ¿tú quieres? Camarón Pelao, ¿te lo prefieres? ¿Dónde está listo y con limón? Camarón Pelao, ¿tú quieres? Camarón Pelao, te doy, Camarón Pelao, ¿te lo prefieres? ¿Dónde está listo y con limón? Camarón Pelao, ¿tú quieres? Camarón Pelao, ¿te doy? Camarón Pelao, ¿te lo prefieres? ¿Dónde está listo y con limón? Camarón Pelao, ¿te lo prefieres? Camarón Pelao, ¿te lo prefieres? Camarón Pelao, ¿te lo prefieres? ¡Gracias! 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 Ya, la música nos hace sentir así alegres, ¿por qué no? Sobre todo la música latina, las cumbias, toda esta música alegre para bailar. Sí, amigos, quiero comentarles algo que vivimos la semana pasada. La verdad, una alegría enorme, conciertos por donde quiera, con todos los alumnos de las academias, diferentes academias de la Facultad de Música, dentro de ellas precisamente la de marimba y percusiones. Estuvo muy, muy movido, todos haciendo, bueno, exámenes, exámenes de cambios de nivel, conciertos. Por supuesto, estuvimos por invitación especial. En Chiapas de Corzo se hizo la, se concluyó prácticamente el curso de marimba, el semestre, y bueno, donde todos los alumnos de diferentes semestres hicieron gala de su técnica para ejecutar música. Esto fue muy agradable. Tocaron música clásica por diferentes segmentos, tocaron música guatemalteca, arreglos propios de los alumnos. Bueno, saludos a todos los chicos que participaron en este programa. Estuvo presente el maestro Israel, el maestro Roberto Palomeque, su servidor, y felices también el público de Chiapas de Corzo. Recuerden que les invitamos y la verdad estuvo muy agradable. Vamos a escuchar música, vamos a disfrutar y a bailar con esto que se llama Cacerola con la Perla de Chiapas. ¡Suscríbete al canal! 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 trabajando con el ingeniero Samayoa, quisiera que este día conociera algo de lo que pasa allá afuera de esta cabina con los amigos de radio que también ellos disfrutan de todos los programas están trabajando arduamente todo el día, usted verá parte de esta actividad que se lleva, pues como se dice día al día a día, yo aquí disfrutando de la música, pero los ingenieros los productores diferentes, incluso nuestra directora en actividades pues quiero agradecerles a ellos y usted también, que vea un poco de lo que pasa aquí, amigos muchísimas gracias, esperamos seguir bailando con esta música que el maestro le puso la Feria Chiapánica con la Marimba Perla de Chiapas seguimos bailando e invito a que conozca parte de esta magnífica gente que trabaja en Radio Unicach FM hasta pronto yas 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 mis raíces la marimba yas